La empresa nació como algo muy familiar, muy de casa, muy de sala, hace ya aproximadamente nueve años. Comenzó por el tema del medio ambiente, de la protección, de las telas orgánicas, entonces comenzó a donde se consiguen, donde las podemos obtener. Esa parte se encargó misma. Estábamos pensando lanzarnos nosotros mismos desde nuestra infraestructura y dentro de lo que podíamos. Con un producto innovador, pero pues obviamente eso requería un apoyo, tanto económico como humano. Entonces decidimos estructurar el proyecto y presentarlo. Y pues bueno, desde allí partió, digamos, este nuevo mundo para nosotros, porque además veníamos siendo prácticamente solo maquiladores. A hoy en día poder decir que somos una empresa conformada y que estamos haciendo un desarrollo propio. Además un desarrollo de un producto innovador. El desarrollo del proyecto de impulso a mi pyme, que es el desarrollo de técnicas de teñido naturales para teñir este tipo de prendas o este tipo de telas. Tenemos por lo menos cuatro o cinco variedades ya específicas, formuladas con algunas muy buenas pruebas, que sobre esas vamos a poder seguir trabajando y vamos a poder implementarlas por completo. Tenemos que desarrollar unas técnicas para teñidas que acá no las harían. Y si le incrementamos la certificación, tener una certificación de acá. Proaltex está certificada con el estándar mundial de textiles orgánicos, sus siglas GOTS. Fuimos la segunda empresa en obtener esta certificación. Tiene la garantía de que es un producto totalmente responsable con las personas que lo trabajan, responsable con el medio ambiente porque no contamina y responsable en su característica técnica como tal. Ya hemos logrado entrar al mercado colombiano, principalmente en la ciudad de Bogotá. Pues el hecho de ser los primeros en este tipo de certificados, nos ha involucrado mucho con mercados extranjeros como Estados Unidos, Asia y Europa principalmente. Pulsa Mi Timia a nosotros nos ayudó muchísimo. Nos sacó del anonimato, se puede decir.